Bueno, no me dejó pescar en todo el día, él saca 80 pescados, yo saqué uno solo, y ahora otra vez. Mira, mira. Pero eso, eso, se enojó. Mirá, 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 eso. ¿Recordaste lo que te dije cuando llegué a la piedra? Mirá. Aguántalo ahí, espera la ola. Con esa ola vas para arriba. Arriba. No, no, esperá otra, esperá otra, no lo curé porque va a cortar. Aguantá, aguantá que va a cortar. Ahí no. Cuando venga la ola que sube arriba, esa, con esa, cuando sube arriba tirás vos. Ahora arriba, 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 arriba. Ya subió el primer escalón, aguantá la hija. Hija de puta. No, 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 va, cortá, pará. Está en el borde. Cuando venga la ola, cuando venga la ola. Por eso. Aguanta. Pa' como no viene ni una ola hija de mil ahora. Aguantála ahí, no la mueva. Viste que ni la vi. Es una corvina, seguro. Pero la puta, man. Ah, ¿querés que baje yo? No, pero no te va a quedar la mía, Pablo. Siga poniendo la ola fuerte. No viene ni una ahora. Ahí viene una. Ahí viene, aquella, aquella. Ahora arriba, arriba. Pará, pará, pará que va a cortar. Con esta sube. Dale con todo pa' arriba ahora. No, no, pará. No, no, pará. Con un guitarra, un guitarra. Con esta, con esta. Flor de guitarra. Pará, 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 boludo. Dejame agarrar el chicote. Guarda la ola, guarda la ola. Ahora viene la ola, hija de puta. Baja la caña, baja la caña, baja la caña. Ahí. No la va a poder levantar con la caña. Pará. Pará, aguantá. Tomá, que voy a bajar. Guarda la ola, guarda la ola, guarda la ola, guarda la ola. Me voy para atrás, me voy para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás. Para atrás, para atrás. Lindo, guitarrita, che. Mirá. Vení, cachín, que es tuyo. Mirá, que es perfecto, papá. ¿Ese es mi chismosis? Debe ser el tuyo, porque el mío no es. Y encima no se puso en esto, lo había cortado y no cortó. No, no, no. Perfecto, querido. Gracias. Gracias por ver el video.